Bueno, buenos días. Primero, aclararé que tengo una hermosa difonía. Tengo un problema de conflicto de interés con mi garganta. Mi garganta intenta que yo no hablo y yo intento hablar. Y este conflicto de interés todavía no lo hemos solucionado. Así que mientras el conflicto subsista, voy a estar en un problema de difonía. Bueno, primero gracias, por supuesto, a Silso, con el de ti para darme la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este tema. Yo hace rato que no estoy en la nota financiera, estuve, porque con casi 50 años de estar en ese tema, ya pasé por Bailo Banco, pero ya hace dos años. Y hace unos 18 años que estoy en el Estado, conduciendo Centro de Conducto Grandotes, en el centro argentino, FIP. Y ahora estoy a cargo de todo lo que es el área de, todo lo que es las TIC en la Ciudad de Buenos Aires. Después de haber pasado por todos estos lados, uno junta una cantidad de experiencias. Y en particular yo que siempre estuve del lado del escritorio de la trinchera, y no del rendor que hace, nunca fui consultor, ni auditor, no tengo nada con los consultorios de auditorio, porque no tenía ninguna cara, pero nunca lo fui. En Catedral me encanta la pelea, me encanta la batalla, me encanta pelearme con Dios merecantísimo, y mientras me den el cuero para hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. Pero esto en la práctica permite ver las cosas con una mirada un poquito diferente. Entonces, en esta ocasión lo que yo quería simplemente es hacer algunos comentarios, es decir, no voy a hablar sobre lo bueno que la seguridad es formática, y lo bueno que es tener, etcétera, etcétera. Primero, porque si ustedes no duran convención, estos no estarían acá. Y segundo, que los demás oradores se van a ocupar de transmitir algunos casos de éxito, o algunas tecnologías, o algunas prácticas, o buenas prácticas más adecuadas, o más modernas para los problemas de seguridad informática. Así que para no repetir lo que otros van a contar de una forma mucho mejor que yo, yo un poco lo que quería era transmitir algunas experiencias, del otro lado, es decir, del lado del CIO, que tiene que lograr de que esas buenas prácticas, y o mecanismos que parecen razonables, además sean una, se pueden implementar. Y esto ocurre que algo que parece muy obvio, en algunos escenarios, deja de ser obvio. Y voy a algunos ejemplos. Hace lo que hace mil años, que estamos en sistemas, en una época, toda la seguridad informática estaba centralizada en un solo programa que se llamaba Rakeffi, arriba del Mainframe, arriba del que manejaba el conjunto completo de la seguridad de toda la infraestructura. Quien se lo guiaba, quien no se lo guiaba, quien accedía a un determinado código de la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno manejaba una herramienta, y en esa herramienta tenía el control del 100% de la seguridad de la infraestructura informática. De esa época a la actual, en la cual tenemos una cantidad comunal de capas entre el usuario y el programa propiamente dicho, y cada una de esas capas, poniendo cacho de lógica la diferencia de comunal. Segundo problema, que yo lo escucho muy pocas veces comentar, pero que lo hacía yo diciendo que un punto grande lo tenemos todos los días. Desde que el hardware dejó de ser un negocio en la MSN, ocho, diez años para atrás, a los proveedores de equipos de comunicaciones les ocurrió poner software dentro de los equipos de comunicaciones. Entonces, tú haces ahora tu firewall es un switch, y tu, digamos, tu valenciador es un switch. Entonces, ahora el señor de comunicación dice, ah, no, para eso es un switch, pero no manejo yo. Y el hombre de seguridad se acaba para el pará, pero es de seguridad, así que lo manejo yo. Yo no encontré todo un solo centro cómodo donde esta relación entre agente, agente de seguridad, sea razonable. En la práctica es la patada limpia permanente. Es decir, siempre están el otro querido de comer el cacho al otro. Es decir, si este equipo, este fierro, es mi firewall, lo manejo yo, según yo, por más. De arriba a abajo, incluida, las funciones de switch. El sparring tree, el trunking, etcétera, etcétera. Por otro lado, el señor de secundaria de redes dice, no, para, si vos tocas esto, me haces uno de fenomenales en la red. Es decir, que la parte de la red, déjame que la toque yo. Pero la verdad que el señor que puso software dentro del switch, la verdad que me importó bastante poco si yo tenía problemas después para implementar eso. Entonces, en la práctica, no es fácil separarlas en una misma caja, la función de seguridad de la función de switch. Resultado, la vida real, la vida cotidiana, está llena de pases de facturas entre una y la otra. Y es lo que pasa. Le guste a Nortel, le guste a Cisco, me guste a mí o no le guste, es exactamente lo que pasa. Y no veo ninguna, nada que indique que esto vaya a mejorar. Entonces, todo muy lindo, chavo, que cuando después llegue a la hora de lo hice, que poner esos equipos. Y pelearse con los problemas diarios. Entonces, todo ahí cambia. Entonces, tenés un loop, un espalmétrico que anda mal, empezó a tener un medio loop. Y ahora el problema es que el de seguridad informática quedó de todo el revés. Con lo cual, son los momentos que nos dicen, volvés, me informé, volvés. Pero, este, ya está, ya pasó, pero, de cualquier manera, en esa época, este tipo de cosas andanía. El que hacía redes, era muy claro que hacía redes y el que hacía seguridad. Y cuando teníamos un firewall, un checkpoint, adentro de un 4 o 50 de esas, no cosas por esto, y lo todo seguía estando muy separado. Era un computador, de propósito general, con el software de lo que diablo sea de seguridad. Entonces, el computador interior se lo daba a seguridad. Pero ahora no es así. Ahora tenés, en la práctica de seguridad metida, adentro de un switch. Y esos switch, ahora cada vez son más complicados. Ahora tenés un switch de bajo, en tamaño baño, y adentro de eso una placa que tiene firewall. Ahora cuéntenme quién maneja el firewall. Porque, teóricamente, esa seguridad es cierta. Ahora cuéntenme quién logró que estos demás funcionen, sino un pase de factura cada media hora, entre ellos. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos de hace rato, de hace rato largo, rato largo, cuatro o cinco años. Y la verdad es que no veo como, no veo por el lado de los vendors, que haya algún mecanismo de hacer una vida un poco más sencilla, a lo que tenemos que pelearlo todo el día, cuando los dos señores vienen a pelearse el escritorio del día. El otro problema es, que también hemos notado los que tenemos la suerte de manejar estos centros cómputos complejos, es que la pluralidad de plataformas, por más que uno intente desesperadamente reducirlas, aumentan, por más que uno ponga en desarrollo, e intente por todos los medios, y que no pongan, digamos, capas de lógica, que los desarrolladores no pongan capas de lógica que no son estrictamente necesarias, etc., etc. La verdad es que esto tiene un éxito parcial. En alguna medida se puede, mientras en alguna medida no se puede. Esto incastetar no significa que la arquitectura y la topología que tengo dentro del centro de cómputos es día a día más complicada, aun cuando uno hace unos esfuerzos fenomenales para que no suceda. Si a esto se le agrega que algunos de todos los desarrollos, en algunos lugares, como en el caso nuestro de la ciudad, se hacen afuera, esto lo termina en Carajinano. En la parte del año, el señor que viene afuera, lo hace, aun cuando uno le haya escrito cuáles son los criterios del desarrollador, cuál es la topología, cuál es la arquitectura, etc., etc., después le llegan ahora los bifes, y siempre hay un cacho que se va de eso. Y por supuesto, uno siempre descubre que en ese documento que uno escribió la arquitectura y la topología que debían seguir los sistemas, le faltaba algo, inefectiblemente. Pero ahora el sistema lo tengo, como no puedo. Para el siguiente, ese cachito lo voy a cubrir, pero para el siguiente, para el siguiente, lo comí. Entonces, este mecanismo de una permanente complicación de la arquitectura y de la topología, hace que cuando uno mira el esquema completo del centro del cómputo, entero, no con los cuatro dibujitos que hacemos para mostrarme al director, sino con los dibujitos en serio. Tenemos puertas de todos los costados, y tenemos agujeros por todos los costados. Entonces, eso le parece más a un colador de Añarotti que haga un centro cómputo, con el agujero borra así. Obviamente que uno hace todo lo posible para que todo lo sea así, simplemente lo que comento es, la verdad, es que la complejidad de las arquitecturas, la juventud de algunos muchachos que necesitan hacer las cosas diferentes a las que hicieron el año, que pasaron porque este año ya son viejas, lo cual implica poner un elemento nuevo ahí adentro, hace que los mecanismos de seguridad sean más complicados. Ahora se me arramó la seguridad en varias campos. Otro de los problemas que hemos tenido, y esto no en la ciudad, pero en Afinto, Afinto es un lugar muy particular. La gente va a los servicios, o a la Afinto, por un chumbo en la cabeza. No va porque un banco, y el izquierdo de este banco puede dar mejor servicio que el banco X. Con lo cual es mayor o menor medida, forzador en las circunstancias, el hijo, ese es prestador. En el caso de Afinto, nadie te elige, vas o vas. Si te gusta, vas a ir de buena manera, y si no te gusta, vas a ir de mala manera, pero ir, vas. Entonces, ¿qué significa? Eso significa que no hay, por el lado del usuario del sistema, una voluntad de hacer las cosas. En la práctica de la voluntad de no hacerlas. Por otro lado, todo lo que maneja Afinto, es secreto. Todo es secreto fiscal, y lo que no es secreto fiscal, está en sabiedad, por lo cual te queda en nombre y aprecio de la persona, y todo el reto queda adentro. Esto no significa que los niveles de auditoría que lo tienen sobre los temas de seguridad son extremadamente altos. Está teniendo cuenta que, además, toda la información que manejas es secreta, y que, además, el tipo que está del otro lado, lo que está haciendo todo lo posible, va a complicarte la vida, porque no quiere hacerlo, ni lo quiere, ni lo va a querer hacerlo. Por más dibujito en colores que le pongas en la pantalla, esto implica una situación particular, pero la experiencia, en el fin, lo que logramos hacer, hace estos cinco años, cuatro años, fue que el 90 y pico por ciento de la recaudación no se era adentro por Internet, y que el 80 por ciento de todo lo que se hace por Internet. No hay, simplemente para que se queden tranquilos los argentinos, y de vez en cuando no tengamos alguna pálida. No hay ningún país en el mundo que tenga estas cifras, ninguno, ni lo del primero, ni lo del recontra primero, ni lo del recontra, recontra primero, nadie. Los españoles siguen gravos verificando declaraciones jurídicas de IVA, gravos verificando. Si algún grupo se acuerda que el cuerno era gravos verificado, bueno, eso es lo que hacen los españoles, y los chilenos. Así que, con ese contento. Alguna cosa hacemos los dos y los demás. Lo de cualquier manera en esa historia era, bueno, ¿cómo hago para hacer los mecanismos de autenticación, registración? Y lo que creímos es que íbamos a tener un altísimo nivel de repudio en la autenticación, porque la autenticación en la práctica era una password más o menos complicada, con una entropía razonable, pero nada, digamos, no era un mecanismo de doble factor, ni nada por el estilo. Y la verdad es que resultó ser al revés de lo que creímos. Teniendo en cuenta que hay 7 millones de usuarios, que se lo vienen alrededor de 500.000 por día, y que se meten 30 millones de declaraciones juradas, 50 millones de declaraciones al año, y que se recaudan por Internet, en algunos días, 1.000 millones de dólares, no en una recepción, en 500.000 transacciones diarias. Sorprendentemente, el repudio donde estuvo, no estuvo en la autenticación, estuvo en el registro. A mí no me dieron esa clave. No, yo no la usé. Esto fue básicamente sorprendente decir, corrió el ojo del problema. Nosotros creíamos que con la realización no hubo un problema que esto significa, que el tipo va a la agencia y dice yo soy Jorge, y después se presenta con Jorge en forma remota. Y dijimos, bueno, el problema va a estar en los mecanismos de autenticación, que sabemos que no son muy fuertes. Son normales para hacerlo masivo. Y además tampoco teníamos muy claro cómo hacerlo para 7 millones, muy fuerte. No era tampoco fácil. Ojo, no lo podíamos decir, señor, señor, usted cómprese un token con un certificado adentro. Porque la verdad es que ese señor estaba haciendo esto porque nosotros lo obligábamos. Así que se hicimos el token, entonces lo teníamos que dar para nosotros. Con lo cual, lo que terminó sucediendo era que ese no era problema. El 90% de los repudios está en que yo no era Jorge, a mí nunca me dieron la contaseña de eso, nunca me la dieron, yo nunca me presentí en el FIFA. Así que lo que estaba en repudio es el momento de la registración. Con lo cual, ahora, el problema venía legalmente al empleado de la organización que había hecho el registro. Entonces, ese señor del Senado, para, para, a mí vino el señor con un papelito que decía que es Jorge y que es genial. Por eso ahora se pusieron todos los mecanismos de huellas, etc., etc., en la registración. Porque el problema estaba en la registración. Y esto fue sorprendente. Una experiencia que creíamos que iba a ser para otro lado y fue así. Y en la, en la mentira, en la autenticación, sobre 30, 40 millones de declaraciones que hubieran salidas, no teníamos uno o dos repudios al año. No existía. No había repudio. El repudio, cuando había, no era ese. Era, no, yo no me presenté, nunca estuve, porque nunca tuve clave. Porque yo no fui a la agencia. Habrá ido otro Jorge. Yo no. Por eso hubo que reforzar, no el problema, no el mecanismo de autenticación, sino de la registración. Entonces, yo no sé cómo es muy bien la experiencia hoy en la aplicación de financieras. Pero lo que le puedo acelerar es que cuando esto se masifica el problema y la gente tiene que hacer transacciones que no quiere hacer, ¿no? Ojo, que ahí hay una gran diferencia, ¿eh? No es que yo tranquilo plata para pagar los sueldos. El problema pasó por estos lados. Entonces, un poco lo que yo quería, simplemente transmitir algunas de las experiencias que hemos tenido y que tenemos, y que a lo mejor no van a estar contados en los casos de éxito. Yo canto, cuento los casos de problemas, no de éxito. Los de éxito, ya se lo van a encontrar otros. Y además, algún otro problema, yo jamás escuché que alguien me cuente el problema de por qué diablos siguen metiendo software dentro de sus switches y no hacen de tal forma de que haya una área de seguridad separada de la red, haciendo todo lo posible para que la junte. Y después, el especialista de comunicación de seguridad me dice, no, que eso no acumula, que esto va en contra de todas las normas, de la buena práctica. Y yo no me, exacto, no hay ningún problema, te sentás conmigo y vos agarrás y te peleas con mi gente todos los días. Yo no tengo problema, pero alguien tiene que hacer este laburo, porque no ignorar de que existe. Y la verdad es que nunca escucho esto, entonces, como a lo mejor algunos de ustedes no lo escucharon, se los cuento, pasa. Y la pasa, y además pasa, no tengo más pared idea de cómo arreglarlo. Nada, cero. Y los proveedores me dicen, y viste, la vida es luna. ¿Qué problema tenés, joven? Por lo cual, dije de preguntar a los proveedores, como ya lo saben, a esto, con una respuesta tan efusiva. Bueno, esto era un poco todo el sitio, como el inicio del día donde le van a contar las cosas buenas que se hacen con todo esto y cómo se deben hacer la buena práctica. Y yo me contigo el problema de las malas prácticas. Y bueno, ahí tiene que hacer este laburo. Gracias. Aplausos. Aplausos.